La Otra Historia, un podcast de The Hispanic Council, con la colaboración de la Secretaría General de Política de Defensa para conocer a grandes personajes de la historia de España en Estados Unidos. Hoy, Felipe de Neve. Con Los Ángeles pasa como con Nueva York, que sin necesidad de haberlas visitado, son ciudades que cualquiera conoce por las películas y las revistas. Los Ángeles son las letras blancas gigantes de Hollywood en lo alto de una colina y a sus pies los estudios de cine, las mansiones con piscina de los magnates de la industria y los nombres de las estrellas en el Paseo de la Fama. Los Ángeles es, igualmente, presumir al volante de un descapotable por Sunset Boulevard, surfear las olas de la playa de Malibú o repasar un examen tumbado en el césped del campus de Upla. Todo sin importar la época del año. Los Ángeles son, además, calles, avenidas y bulevares que, en paralelo o en perpendicular, se extienden hasta perderse en el horizonte, más allá de lo que la vista es capaz de alcanzar. Calles, avenidas y bulevares, muchos de ellos con nombres inequívocamente españoles. La Ciénaga, Montecito, La Brea, Las Palmas, Tijera, Santa Rosita, Alvarado, Figueroa u Olvera. En esta última calle hay un parque llamado La Placita, con la estatua de un caballero español. Es, señoras y señores, Don Felipe de Neve, natural de Bailén, en la provincia de Jaén. Lejano antecesor en el cargo de gobernador de California de figuras como Ronald Reagan o Arnold Schwarzenegger y fundador de esa ciudad que todos conocemos por las películas y las revistas. Los Ángeles. Felipe de Neve Padilla nació en 1724 y pronto sintió la llamada de las armas, como tantos hijos de familia noble de la época. Pudo probar su valía en el campo de batalla durante la invasión a Portugal de 1762, en la fase final de la Guerra de los Siete Años. Además de buen soldado, Neve demostraría ser a lo largo de su carrera un eficaz administrador, sobre todo. En 1764, con empleo de sargento mayor, le destinaron a América, donde se le encomendaría, entre otros asuntos, la instrucción del Regimiento de Dragones de Querétaro y la gestión en Zacatecas de propiedades que habían pertenecido a los jesuitas antes de su expulsión. Una y otra misión, Neve las cumplió con excelentes resultados, lo que le valió el ascenso a Teniente Coronel en 1774 y poco después, el 28 de octubre de ese año, su nombramiento como Gobernador de las Californias. En las instrucciones que el gobernador recibió del Virrey, figuraba como objetivo principal el mantenimiento de los asentamientos en la región. Todo pasaba por sortear con éxito el problema multisecular en la administración de territorios españoles en Ultramar, la ineficiencia económica. Neve era consciente de que no quedaba sino redactar un reglamento que rigiera el gobierno de California. Tras un arduo proceso de elaboración, el texto finalmente fue aprobado por Real Decreto de 24 de octubre de 1781. Neve, sin embargo, no esperó hasta entonces para aplicar en el territorio bajo su jurisdicción criterios racionales de gestión de recursos. De lo primero que hizo fue apoyarse en la milicia, orillando a los misioneros franciscanos, hasta entonces dueños y señores de California. Los religiosos habían gozado de tanto poder que no dudaron en servirse del ejército para labores de mantenimiento de las misiones, más allá de su estricta defensa. Neve llegó para acabar con eso. No le animaba un ánimo antirreligioso, sino, cabe insistir, de gestión. La prueba es que si prescindió de algunas misiones, fue por considerarlas demasiado expuestas a las incursiones de los indios. A cambio, favoreció la fundación de otras, así como un nuevo presidio o fuerte. Este llevó el nombre de Santa Bárbara y se sumó a los otros tres ya existentes en la región, siendo inaugurado el 12 de abril de 1782, ese día, para que no cupiesen dudas de su compromiso con la labor evangelizadora de España, Neve se hizo acompañar por Fray Junípero Serra, el gran apóstol de California. El gobernador sabía que la proliferación de núcleos poblacionales bajo soberanía española era la única forma de conservar California para el imperio. Por ello, otra de sus iniciativas fue favorecer asentamientos en lugares con abundancia de agua y buen clima, propicios para la agricultura y la ganadería. No dudó en reclutar a colonos a los que ofrecía semillas, ganado, herramientas, un salario y, por supuesto, armas con las que defenderse de eventuales incursiones indias. La idea era que estos asentamientos y las familias que los trabajaban proveyeran de lo necesario a los presidios y las misiones, ahorrándose los sobrecostes de hasta un 150% que suponía la importación de bienes de consumo desde México. Una de las primeras localizaciones llevada a cabo por Neve para su proyecto colonial fue una fértil llanura, regada por las generosas aguas de un río. Tras las pertinentes instrucciones, el 4 de septiembre de 1781 se procedió al reparto de solares entre el puñado de familias fundadoras, formadas por españoles, indios y mestizos, una prefiguración, en fin, del crisol de razas que, dos siglos y medio después, habitaría el lugar, entonces bautizado como el pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Ángeles, del río Porciúncula, y hoy conocido como Los Ángeles. Los héroes de las naciones no son solo sus guerreros, sus santos y sus poetas, también lo pueden ser sus gobernantes. Si son buenos, leales y sabios, contribuirán, incluso después de muertos, a la prosperidad de sus pueblos. Es el caso de Felipe de Neve Padilla, de cuyo buen gobierno se han beneficiado generaciones de californianos todavía hoy. ¿Qué menos que una estatua en la placita de Olvera Street, en Los Ángeles, recordando a su persona y su legado?